Está consumado. Yo recuerdo que un programa de radio que existía ahí matutino donde yo elaboraba llamado Mañanas Latinas junto a el querido Aquiles Correa, mi querido amigo Aquiles Correa, Lady Lynn Contreras, María Victoria Guerrero, etc. Yo dije que le quedaba poco tiempo para esta generación ver coronado a su rey del pop, a un absoluto rey del pop, que es lo que tiene esta generación y lo que se merece. Y yo decía en ese entonces que en unos 10 años, quizá un poco más, el rey absoluto y el más influyente de la generación del pop iba a ser Bad Bunny y que iba a ser un clásico. Y resulta que Forbes, la revista Forbes, ahora lo declaró rey del pop. Basado en ventas, quizá lo más, porque como Forbes es una revista de finanzas básicamente, y trabaja con esto de artistas del jet set y esas vainas, pero por ahí ya entronizaron a Bad Bunny como el rey del pop. Basado en ventas. Basado en ventas. Y es una medida correcta. Es una medida correcta, correcta porque el pop hace eso. Exacto. Y nada, de inmediato ya viene a la mente, sobre todo los que los tenemos más de 40, que bueno, diablo, entonces desplazó a Michael Jackson. Entonces yo creo que es el tema que debemos discutir aquí. Si es el rey del pop y por qué, de acuerdo a nuestra perspectiva, que no es la completa, porque no somos de esta generación, ¿por qué Bad Bunny es el rey del pop? Vamos a ver, Mario Herrera tiene la respuesta. Primero, primero, primero. Es una falacia eso de que sea el rey del pop, Bad Bunny. Y el hecho, no solamente de que Forbes lo colocara, sino recuerda que él estuvo nominado en los Grammys junto con Adel, álbum del año. Bad Bunny. Bad Bunny, pero para álbum del año. Evidentemente ganó a Adel y empezaron a hacerle muchos memes a Mad Bunny, comparando las voces y el talento y tal. Y esa situación de los Grammys trajo a colación el cabildeo que hay detrás de la industria buscando premios para posicionar, proyectar más a las figuras. Y ahí se evidenció un cabildeo del equipo estratégico de Bad Bunny de colocar ahí a Bad Bunny como nominado álbum del año. Y le fue muy mala estrategia porque empezaron a despoticar en contra de Bad Bunny y eso hizo que inclusive que el álbum cayera. Porque empezaron a comparar realmente, musicalmente hablando, a Adel con Bad Bunny. Digo esto, digo esto porque pienso, siento que esa publicación de Forbes, de colocar a Bad Bunny por encima de Michael Jackson como el nuevo rey del pop es más de lo mismo del cabildeo. Porque si tú lo comparas y lo analizas, en términos económicos no hizo más dinero como Michael Jackson. No hay forma que hiciera más dinero como Michael Jackson porque, y eso lo debatí yo en otro espacio, un argumento que agregó Jorge en ese sentido. Anteriormente la industria musical, económicamente, con los álbumes, con los discos, ganaba más dinero porque el disco era físico, se vendía. Y cuando tú vendías un millón de copias, cinco millones de copias. Y el artista se ganaba una cantidad grosera de dinero. Y con los conciertos más porque la gente iba más a los conciertos para disfrutar de los artistas. Hoy en día las ventas y las reproducciones de Bad Bunny son en Spotify. Una canción te cuesta centavos, un álbum entero te cuesta un dólar, dos dólares. Una fracción le contaba un disco antes. Entonces, si tú lo comparas, en términos económicos, no produjo más dinero como Michael Jackson y no se ganó más dinero como Michael Jackson. Ahora, vámonos en el tema de popularidad. Estamos hablando de que parte de las ventajas que a Bad Bunny le ha dado su popularidad es precisamente las barreras que tumbó Michael Jackson en ese momento. Michael Jackson, como artista, llegó y trascendió a lugares donde no solamente no se hablaba de idioma, sino que ni siquiera se escuchaba música en ese idioma. Recuerden que el pop, la gente cree que es un género, pero el pop es lo que habla de música popular. Entonces en el pop estaba balada pop, rock pop y reguero de las músicas populares. En esos lugares donde llegó Michael, ni siquiera se escuchaba música en ese idioma. Y Michael trascendió eso. Eso ha obrado en beneficio de quien de Bad Bunny, que hoy a través de las redes sociales y hoy a través de las plataformas digitales como Spotify, puede exponerse de una forma más aventajada que la que se exponía Michael Jackson. ¿Verdad? Y yo no creo que hoy en día, aún con esas ventajas, su música pudiera lograr trascender las barreras que trascendió la música de Michael Jackson. O sea, cuando tú lo calculas en términos económicos y lo calculas en términos de impacto o de alcance musical, ni se asoma a Michael Jackson. Ahora bien, Michael Jackson no está aquí físicamente. Michael Jackson no te va a vender un disco, no te va a hacer un concierto. Bad Bunny sí. Entonces a la industria y a los manejadores de Bad Bunny le conviene, le conviene que esta generación tenga su rey, que consume el nivel de música que tiene Bad Bunny. Porque vamos a estar claros, si tú comparas la música de Bad Bunny con la música de Michael Jackson, tampoco. Son incomparables. Él es pop también, música popular, Bad Bunny. Pero se compara una canción de Bad Bunny con la de Michael Jackson. Se compara una interpretación de Bad Bunny con la de Michael Jackson. Se puede decir que esto es un rey impuesto. ¿Eh? Es un rey impuesto. Bueno, claro. De la vorágine mercadológica del negocio de la música. ¿Quién que está pegado a él? Es el formato que se escucha ahora. La estupidización del consumo musical. Este es el rey. Pues este es el que tenemos que vender como rey. A mí lo que no... Y eso pasa, Maracayo, en todas las industrias y en todos los negocios. Fíjate cómo la comparación en NBA, breve, siempre ha sido buscar quién destorna a Jordan. Y tú ves que todo ha sido comparado con Jordan. Allen Robinson, mejor que Jordan. Kobe Bryant, mejor que Jordan. Fulano, mejor. Se están buscando un reemplazo, uno de la generación actual, que sea el nuevo ídolo. Porque tú no puedes permitirte como industria de un negocio que tu ídolo ya pasó. Que lo mejor que ha obtenido ya se fue. Tú tienes que tener un nuevo rey. En la lucha libre hay un nuevo. Adelante, que después Jologan, después de La Roca, después Stone Cole, después vino John Cena. Tiene que renovarse. Y tú tienes que vender que ahora es mejor que el que está bandido en mente. Porque ese es el que está hoy que le produce el dinero. Bien, la calidad de Bad Bunny tiene que ser extraordinaria para poder romper la barrera del idioma donde Bad Bunny canta en español. Y sabemos que el español no es el idioma más hablado del mundo, porque el idioma más hablado del mundo es el inglés. Sí, pero un idioma más hablado del latín igual que el inglés. No, no, perdón. Pero el idioma más hablado del mundo es el inglés. Entonces, para que tú seas coronado como el rey del pop cantando en español, tienes que tener una calidad extraordinaria como la tuvo Michael Jackson en su época, ¿no? Por ahí eso no me cuadra mucho. Otra cosa es que Michael Jackson fue nombrado rey del pop a finales de los años 80. En el 88, 89. Es decir, ya venía de una trayectoria desde niño. Abrumadora. Exacto. Entonces, Bad Bunny tiene tres días en escena y los catalogan ya como el rey del pop. Cabildeo. Cabildeo. Yo pienso que... Pero hay muchas cosas interesantes que abre Mario cuando habla de la industria musical. Es verdad, cuando se vendía un disco físico se ganaba muchísimo dinero, pero eso no quedaba en los bolsillos del artista. No, claro que no. Quizás en el caso de Michael Jackson, como se hizo Superestrella, hubo que hacer, que acordar nuevas cosas. Generaba dinero. Sí, generar dinero. Pero el dinero neto de los artistas es en los conciertos. Ahí es que ellos se ganan, como dicen, ¿verdad? Como decimos aquí, la paca. Ganan el saco de cuarto. Y, de hecho, estas incursiones en el mundo digital de los álbumes, pues hasta le dejan más dinero a los artistas porque gestionan, digamos, de alguna manera sus canciones, sus carreras. Muchas veces negocian directamente con las disqueras y ahora los acuerdos con las disqueras no son necesariamente de la grabación en sí, sino de la distribución. Y ha cambiado el negocio en ese sentido. Yo creo que... Yo me voy por el tema de Bad Bunny con el espíritu de los tiempos. Lo que hacía Michael Jackson era arte popular, ¿no? Un arte popular. El arte popular es asequible, pero tiene eso que le llamaba Walter Benjamin aura, que es ese yo no sé qué, esa característica que hace que el tiempo trascienda, que está comprendido y constituido por los rituales. O sea, hay un sentido de colectividad donde el paso del tiempo muchas veces lo que hace es beneficiarle. Entonces, tanto una canción, un tema complicado de jazz como una canción de Michael Jackson te generan la misma sensación porque es arte. Y los dos son arte popular, aunque uno esté escrito en un lenguaje musical más complejo y el de Michael no lo sea así. ¿Por qué también? Porque Michael Jackson viene de una... de generaciones que a él le precedían y que a él le influían, que eran de grandes artistas y que también estaban hechos de un sentido de, digamos, de colectividad. Recordemos que Michael Jackson tenía mucho de soul. ¿Y qué es la música soul? La música soul se tocaba en inglés, se toca en iglesias, ¿no? Su baile. Bueno, yo lo decía en otro corte aquí en La Quinta Pata, que era una síntesis de dos artistas. James Brown, por un lado, y por el otro, el genial músico y también bailarín, más bien, y director cinematográfico, Bob Fouse. Entonces, él era una síntesis de grandes artistas. Había un sentido de colectividad en el tiempo en que Michael Jackson trascendió. Bad Bunny también tiene sus referentes, como el Daddy Yankee. Sí, me estás hablando de referentes de Michael Jackson. Te estoy hablando de referentes musicales, pero lo conecto con las colectividades. Y hay algo con estas generaciones que se está aplicando desde hace, digamos, unos 20 años, donde irrumpe Daddy Yankee con fuerza. Y es un clásico hoy, Daddy Yankee. Para un muchacho de 25 años, su clásico es Daddy Yankee y el otro, Huisin y Yandel, Don Omar, Tego Calderón, bien, mal. Exacto. Bueno, mejores, porque hay gente de talento de la que hemos mencionado. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un sentido de individualismo, de emancipación, que no necesariamente conecta con el arte. ¿Entiendes? No conecta con el arte. Entonces, cuando al pop tú le vacías de ese sentido, la vaina se complica. La vaina se complica. Además... ¿Cuál es tu punto? ¿Se justifica que sea Bad Bunny el resto? Yo lo entiendo. Yo entiendo que sea Bad Bunny. Yo no estoy diciendo que lo comparta. Yo digo que entiendo que sea Bad Bunny porque hay algo que tiene Bad Bunny y se identifica mucho con estos tiempos. Es el goce inmediato. Bad Bunny te invita al goce inmediato, a vaciarse, a echar un polvo, al culo que tú tienes, a ese tipo de cosas. Los jóvenes necesitan... Los jóvenes de hoy se identifican con eso. Por eso tienen a Bad Bunny como el rey. Por eso tienen a una toquicha como princesa. No, correcto. Te voy a hacer una pregunta, Edwin Maracayo. ¿Ustedes creen que después que pase la gloria de Bad Bunny, o sea, momentánea o físicamente, cinco años después van a estar escuchando como referencia a las canciones de Bad Bunny? ¿Tú te trasciendan? Yo creo Bueno, pero Daddy Yankee dijimos que es un clásico. Yo creo que sí, pero Daddy Yankee para mí era... Para mí Daddy Yankee no tenía ningún sustento a nivel de... ¿Se escuchan ahora la canción? Es un clásico. Pero es un clásico. Escuchen la pregunta, hermano. Por ejemplo, Michael Jackson, igual que los Beatles, igual que Elvis Presley. Mario, sí. Sus canciones, su música, se escuchan de aquí, se venden después. Se van a escuchar. ¿Sabes por qué? ¿De Bad Bunny? Sí, ¿sabes por qué? Porque tú vas a morir. Porque tu generación va a morir. Ya ahí se perdió todo. Nosotros somos la última generación que tuvo un concepto de lo que era el arte, hermano. No, man. No, man. No diga eso. Michael Jackson va a morir con nosotros. Yo conozco gente que conoce de artistas y de personas así de jóvenes, mucho más jóvenes que tú y yo, menos de la mitad de nuestra edad, que gustan de la música de calidad. Pero sí lo habrá. Serán una reserva cultural, una reserva rebelde mínima. La calidad se impone. ¿Qué es lo que ha trascendido a través del tiempo la música? La calidad. Y ha tenido influencia en los grandes músicos. Yo creo, yo estoy convencido que dentro de 15 o 20 años nadie va a estar escuchando canciones de Bad Bunny. Nadie. Y Michael Jackson se va a seguir escuchando. No, no, Mario. Y el Nisprelli. No es así. Dentro de 15 o 20 años nadie va a estar escuchando Bad Bunny. No creo. Si él se mantiene vivo, vigente, repusiendo su música, eso lo va a arrastrar. Pero automáticamente, por ejemplo, Hay mucha gente en la cola. Y él desaparezca. Sea que se retire, sea que la edad falleca. O sea, después que él salga del escenario, ¿verdad? Mario, hay demasiada gente en la cola. Aquí tú tienes a peso, ¿cómo es? Peso pluma. Peso pluma. Una mierda de esas. A toquicha. Están en la cola para ser coronado. Para ser coronado. Y eso para mantenerse. Dime, un agente. Que ponga, una emisora que ponga, o un agente. Pero el general no fue el rey del pop. Un ejemplo. No, eso que no tiene que ser. Y yo, y yo. No, y de Bad Bunny tampoco lo es. Pero yo lo que digo, yo lo que digo es que este tiempo individualista, socialmente, tiene que ver con lo de Bad Bunny. Para mí, inherentemente, tiene que ver con lo de Bad Bunny. No, su audiencia preparada. Su audiencia está para eso. Para recibir al rey. Culto a la mediocridad. Una audiencia que no lee, una audiencia que no ve cine de arte. La audiencia está preparada para el rey. Claro. Ahora, hay que decir que, por ejemplo, Bad Bunny, que tiene muchísima descarga en Spotify y aquí en Latinoamérica. Se escucha muchísimo. También tiene que ver con que, por ejemplo, en los años 80, en los 90 todavía, Latinoamérica tenía su ritmo. Tenía su género en la salsa y en el merengue también. Claro. Donde eran, o sea, los jóvenes escuchaban salsa y los jóvenes escuchaban merengue. Eso desapareció. Eso desapareció. Y le ha dejado todo el terreno a esto que llaman música urbana o como tú quieras. Están solos. Y la industria le está metiendo todo el billete a esa vaina. ¿Por qué? Porque es una vaina fácil de hacer. No hay que pensar mucho. El artista no tiene que encerrarse a inspirarse tres meses. Y el productor, mira, ya, dime. No, es un artista que te puede escribir canciones en dos minutos ahí. Bueno, vamos a dar y a vender millones. La industria, coño, está encantada con esa vaina. No tiene que bregar con un artista como Michael Jackson que se deprime. Qué vaina que está. El tipo, ya terminó la urna. Mierda. Al final, coño, que este tipo va a grabar un álbum cada cinco años. Qué mierda es. O sea, tan genial ahora la industria. Muy contenta con este tipo, con este género. Y por eso Mario, por eso Mario, no va a surgir el arte en la música nuevamente. El arte va a ser para consumidores de una reserva, de un mínimo, un mínimo que se resiste a eso. No, y mira, y hay talento, hay música genial, hay muchas cosas brillantes en la actualidad. Y hasta de jóvenes que escuchan a Bad Bunny, pero hacen jazz. ¿Tú entiendes? O sea, son gente brillante, pero no la conocen. O sea, el pueblo no las conoce. ¿Y por qué no va a tener acceso a ellas? Porque el espíritu de los tiempos no requiere eso. No requiere luchas sociales, no requiere que tú te organices. No. No, lo que requieren es que tú te emancipes, que tú te tranques en tu burbuja, que tú te pajees, que tú te digas que eres, que tú te digas que eres hombre siendo mujer, que eso, esa revolución de lo individual, del físico, ese culto a mi cuerpo, es lo que va a trascender. Sencillamente, eso influye. Y tú sabes también lo que a mí no me terminó de convencer. Es decir, que el parámetro, por ejemplo, para identificar a los artistas más populares, que más se escuchan, están siendo plataformas digitales que responden a los intereses de la industria. O sea, estamos hablando de que Bad Bunny, el número uno, ¿lo hemos escuchado? ¿Dónde hemos escuchado? Según Spotify. No responde Spotify a través de esos algoritmos para favorecer a ciertos artistas. Sí, claro. Que son parte de la industria. O sea, no me vengan con baile. El algoritmo es la industria. Oye, entonces no me vengan con baile. El algoritmo es la industria.